...de primera, ataque a Argentina, y lo censo, abierto por la derecha Montiel, viene para Di María, buena pelota para Lautaro, va Lautaro... ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Al argentino! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Lautarito viejo nomás! ¡Ah, sí! ¡Está derecho! ¡Está derechísimo, señoras y señores! Para ser uno de los mejores de la Copa, lo hace el Taro Martínez, desde el vestuario, minuto dos, Argentina dos, Perú, Argentina uno, minuto dos, Argentina uno, Perú cero, lo hizo Lautaro. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ...que de Lautaro dentro del área y a sacar del medio. Se cerró Ángel, ejerció de enganche, y ante el pase de Lo Celso de primera, intenta desacomodarlo con un empujón Zambrano, pero ya Lautaro, cuando recibe, gira, se perfila, le hunde el pie, hace una palita con el botín derecho para... ¡Qué golazo del equipo argentino! Los que no había mostrado en todo el primer tiempo, apareció en la primera jugada del segundo. Una perla colectiva, con mucho pase, con sentido, se cerró. ...y México, se juegan el toro para el toro, mañana, la mete en larga ahora, la mete Enzo, busca Lautaro, empujó, parecía falta de Lautaro, va Lautaro, encaró, ¡Lautaro lo emparó! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Argentino, Lautarito viejo nomás! ¡Lautarito de mi vida, Argentina 2! Argentina 2, sí, Perucero pide falta, reclamo en un empujón de Lautaro en el comienzo de la acción, Argentina 2 a 0. ¿Cómo está el goleador? ¿Cómo está Lautaro Barsky? ¡2-0! Lanzamiento largo de Enzo, ¿espique o empujón? A ver, el brazo sobre la espalda está. ¿Tiene la fuerza suficiente como para desestabilizar a Corso? Es una jugada de interpretación. Ahora, después, Lautaro otra vez hunde el pie, le da la altura suficiente. Yo creo que hay un brazo sobre la espalda de Corso, pero que Corso se cae, se tropieza, no por ese contacto de Lautaro. No tiene la fuerza suficiente como para que sea empujón y que lo desestabilice. No. Ni siquiera en la cámara lenta, que suele distorsionar y magnificar, lo va a ver el árbitro. Es una jugada de interpretación. Así como te dije que para mí no era penal, que esa mano, más allá del combo, va a reglamento, hoy se cobra, que para mí no era penal. Acá tampoco veo empujón de Lautaro. Bueno, estamos en verano, enloquecido. La Padula lo saca. Bueno. Argentina, 2 a 0. Lautaro, viejo nomás. Te lo vengo diciendo hace rato, Barco, y lo veo, Lautaro, con una gana, con un entusiasmo. Cuatro de cinco. Qué bárbaro. De los cinco goles del equipo argentino. Qué bárbaro. Cuatro de Lautaro y los últimos consecutivos. El segundo de un Canadá, el 1 a 0 ante Chile y el doblete de hoy. Bueno. Y en los dos anteriores, Pablo, había metido el gol de primera. Acá no. Acá hubo la volación de Lautaro picando. Ya. Y ahora. Y ahora. Y.